Con ustedes el grande, el incomparable, mi amigo personal, ¡Juan Pablo Flores! Buenas noches, queridos amigos, vengo tratando porque estoy muy preparado, obsesivo con mi estado físico, porque yo hice un estudio y el estado físico en general del chileno está cambiando, estamos engordando desmedidamente viejo, ¿por qué estamos engordando tanto? Yo me pregunto, ¿será por los bonos del gobierno? La gente anda con tanta plata, ¿qué es que hago con tanta plata? Unas tres vacas, cuatro chanchos, está comiendo mucho, o definitivamente se están extinguiendo los buenos flacos, pero ya no hay gente flaca, ya no hay un amigo, ese típico flaco antiguo, ¿te acordás de Flaco Espineta? No hay flacos, viejo, están extinguiendo, ¿dónde están los flacos? ¿Dónde están los flacos? ¿Sabes dónde están los flacos? Yo sé que hay una parte del mundo donde se cruzan a estos dos mundos gordos con flacos, en el patio comía, fíjense en la fila del sushi, ¡ahí están los flacos! Le pasa, soy flaco, ¡ay, que soy bacán! ¡Mira mi cuerpo, flaco! ¡Tengo todo flaco! Le pasan los palillos del sushi, ¡ahí están los flacos! Y ahí está el resto, mirándolos con el completo atravesándolos así, güey. Pero como tú te das cuenta, cuando empezás a desfondarte, güey, cuando se te empiezan a perder cosas, y la encontráis debajo de tu raja, así. Mi amor, ¿dónde está el control remoto? ¡Párate, levántate! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Aquí está el gato, mi amor! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato que está acá! Oye, pero, acá yo veo pura gente hermosa, me imagino que ustedes van al gimnasio, ¿cachai? No sé. Yo, ¿cachai? Yo no tengo tiempo, bueno, aparte que tú vas al gimnasio, están esas máquinas todas sudadas, güey. No me hagan bowling, por favor. No me hagan bowling. Y más encima, compadre, está lleno de gente musculosa. ¡Mmm, qué rico! No, de verdad, compadre, hay gente que se obsesiona, que al revés del resto de nosotros, se obsesiona, compadre, se dan al chancho, compadre, y empiezan a hacer pesas todos los días, cuando levantan las manos, así. Yo no sé cómo se levantan las pesas, ¿pubes? Se empiezan a marcar las venas por todos los lados, no sé qué se parecen. Así, las venas marcadas y por todos lados, marquadas y las manos. Es una transformación azul, pero muy lentamente, así. Y los fisicoculturistas, compadre, yo los veo y no los entiendo. Y lo que no entiendo de los fisicoculturistas son sus competencias de fisicoculturistas, las han visto entre los compadres, así. Se van así. Y vas así. ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Creerán que no nos damos cuenta que están musculosos los huevos? ¿Qué te voy a hacer? ¡Me veo musculoso! No. ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Estoy musculoso! ¡F***! ¡Moder! Y aquí, y en este punto, y en este punto, entra la publicidad, porque la publicidad nos ve urgidos por bajar de peso, entonces, te venden unas máquinas, compadre, más raras que la cresta, y no te dan ni siquiera tiempo para pensar si la he querido o no. ¡Ya, me ya! ¡Ya, compre esta máquina turbo, 4.500! ¡Con cagada en jesina así! ¡Tada, tada, tada! Y de pasadita te venden productos para limpieza, para el aseo, entre HD, toda la cuestión. Un hueón que tenga todo eso en su casa, vive en el futuro, más enredado que la cresta, con tanto aparato, güey. Se levanta una voz, se le cae la cosa, se cae porque el piso está muy limpio, güey. Choca con los vibros, puso un HD, güey. Lo único que ven acá, chai, y hay gente también que sabe andar en bicicleta. Lo único que ven acá para la gente que sabe andar en bicicleta es que no hay ciclovías, güey. O sea, hay ciclovías, la raja, compadre. Pero tú, una cuadra. El compadre... ¡Eh, eh, oh! Son chicas. Ya son chicas las cuestiones. Son cortas. Y más encima hay algunas que son doble vía, güey. O sea, más hay que hacerle quitar a otro, como quiera del lado, güey. Todos llevamos un falso deportista a él, ¿cierto? Eso, eso, güey, es que se ponen poleras de fútbol, ¿cachai? Y no juegan ni al loto. ¿Y ustedes creen que esa polera tiene olor a sudor, güey, una transpiración? Tiene olor a choripán, unas... Unas quemadas de cigarro por acá, güey, ¿cachai? Hay una rajada, ¿cachai? Güey, es verdad, güey. Los güey ven el partido así, ¿sabes? Celebran un gol así. ¡Ah! ¡Ah! Y se agarran entero, güey. ¡Ah! Porque en la vida, compadre, van cambiando tus motivaciones, porque cuando uno es chico, hay un partido, compadre, ¿qué pasa? Salís pero embalado a jugar a la pelota. ¡Eh! Ahora cuando vayas grande, hay un partido chupando, compadre, salía el pato puro a vomitar. ¡Ah! No más, porque... Buenas noches. Gracias.